Se acercan las esperadas fiestas patrias, las cuales tendrán tres días feriados, lo que conllevará que aumente el gasto ya sea en asados, empanadas, terremotos y otros. Por lo tanto, será necesario que ya tenga en cuenta cuánto será el dinero que tendrá disponible para esos días. Pero si de algo le servirá es que el Instituto de Previsión Social ya inició el pago de Aguinaldo 18ero 2018, que beneficiará a una gran parte de la población pensionada de la región de Atacama. En nuestra región son más de 26.000 los beneficiarios, los cuales recibirán un aporte del Estado superior a los 18.600 pesos y se incrementará esto por carga familiar alrededor de 9.700 pesos. El anuncio de Aguinaldo, como decía nuestro Ceremio de Trabajo, más de 26.000 personas en la región con un monto superior a los 18.600 pesos. Tendrían el tiempo de venir aquí al IPS para venir a hacer la tramitación y poder cobrar. Pero, ¿cómo se generará el pago de este beneficio? El Aguinaldo viene incluido en el pago de las pensiones, de tal manera que no tienen que hacer ningún tipo de gestión particular. Al contrario, les va a llegar junto con los pagos habituales que tienen todos los meses. En este caso, la señora Idolia, que por primera vez recibe este aporte, ya sabe en qué gastar su Aguinaldo. En cambio, don Ibal, al parecer no. Un poquito de remedio, un poquito de relajadito. Es poco. Sí, porque es poco. Por muchos días, po. Sí, muchas celebraciones y te la vas a poco. Sí, po. Si usted está entre los beneficiados, sería bueno que ya luego comience a cotizar lo que comprará para este 18 de septiembre, para que le alcance su Aguinaldo en las cosas que necesitará en esos días. Gracias.